Tuve una trascendencia en el proceso revolucionario cubano. Creo que más que en el proceso revolucionario cubano, esa trascendencia está más en el pueblo como su principal ejecutor. Yo fui porque me siento identificada. En primera no veía nada en contra para no ir, al contrario, todo era para beneficio, y me siento hasta protegida porque ya soy una persona adulta y no veo nada en contra. O sea, muy bien que estuvo y todo normal. Y si hubiera que ir de nuevo, volvería de nuevo a Bogotá. Cuba vivió una jornada histórica, una fiesta de la democracia popular y al saber los resultados de esa jornada, vemos que el soberano habló, habló fuerte y claro. Y habló fuerte y claro primero porque, como Fidel siempre aseguró, confiaba en el pueblo y ratificó que el pueblo cubano vencería y ayer venció el pueblo cubano. En este contexto quisiera también reconocer que hoy han cambiado nuestros tiempos. No podemos aspirar a los mismos momentos y situaciones resultantes de los primeros años de la revolución, sino que esa es la unanimidad y el reconocimiento a la unidad dentro de la diversidad. Yo vivo en Bueycito, un poblado que pertenece al municipio de Bueyarriba. Fue muy emocionante ver acudir a nuestros pobladores, personas sencillas, humildes, muy sanas, con el compromiso de votar por el código de la familia. Creo que no quedó nadie en casa. Eso es parte del sistema democrático que tenemos, a pesar de que el código fue muy sometido a consenso, o sea, para lograr consenso, porque todo el mundo tuvo la posibilidad de estudiarlo, todo el mundo tuvo la posibilidad de hacer sus análisis, sus reflexiones, sus consideraciones, con respecto a cada uno de sus artículos, de sus capítulos. Por lo tanto, también las personas tienen el derecho de decir el no estar de acuerdo con el código, con alguno de sus acápites o de manera general. Pero bueno, es la posibilidad que le da nuestro sistema democrático a las personas de sencillamente decidir por lo que consideran es bueno o es malo. ¡Voto!